atención atención magisterio nacional de la república dominicana bienvenido bienvenidos a su canal magisterial muchas gracias por seguir hoy tenemos dos informaciones importantes una información que le estamos también dando seguimiento que es al concurso de oposición docente hoy tenemos elementos o informaciones nuevas sobre el concurso de oposición docente también van a conocer hoy quiénes son los que conforman la comisión electoral de la asociación dominicana de profesores recordando que en el mes de octubre se pretende que el 20 de octubre del presente año se realicen las elecciones de la asociación dominicana de profesores hoy conocerá a quienes integran esa comisión señores para entrar en detalle vamos con el concurso de oposición docente nosotros publicamos en el día de ayer que los postulantes irán a tomar las pruebas todas las pruebas un solo día y recuerden que yo le había dicho bueno pero y cómo será eso y dije una teoría verdad ustedes me escucharon hoy tenemos la información es que se hará por grupo es decir será un solo día pero por grupos por ejemplo un día para educación básica otro día para los maestros de educación inicial y otro día para los maestros de educación secundaria así que lo van a hacer van a estar divididos en tres grupos ahí está entonces está bien verdad van ahora más organizado y lo harán de esa forma que creo que el que lo conveniente lo que deben de aclarar eres es que todavía no está claro en este concurso posición es que si si lo van a ser focalizado porque estoy notando como que todo lo todo el mundo está llevando es decir todos están llevando están quieren concursar en todos los distritos pero sabemos de la información de que focalizado de que va a ser focalizado es decir según la cantidad de vacante que necesite ese distrito educativo y no ha salido cuáles son la cantidad de vacante por distrito verdad o no mal o no tengo esa información si alguien la tiene que me la que la comparta conmigo pero yo no la conozco entonces vamos a ver si ellos si la comisión da esa información para que los maestros que se postulen por distrito sepan en realidad si hay o no si si tienen las con si tienen el puesto asegurado en caso que pase en el concurso de oposición docente entonces esa parte tenemos que verla otro elemento importante que todos los licenciados en educación pueden participar del concurso todo lo que son licenciado en educación esta vez no participarán los habilitados este concurso oposición docente hasta el momento no van a participar los habilitados solamente participarán los licenciados en educación oiganse bien los licenciados en educación son los que van a participar estamos esperando ya en los próximos días la orden departamental que va a regir dicho proceso verdad pues ahí vamos a tener también información sobre los plazos y las documentaciones requeridas para participar en dicho concurso de oposición repetimos el concurso será netamente pedagógico netamente pedagógico no participarán los habilitados o esa persona que tienen habilitación docente no participarán en el concurso creo que con esta con este concurso se está dando cumplimiento a la ley general de educación verdad y el estatuto del docente que establecen en la entrada a la carrera docente a través del concurso de oposición entonces esa parte debemos de de aplaudir lástima que no se cumple como dice la ley que dos veces al año que se debe de hacer concurso y en estos últimos años no se ha cumplido así entonces la ley la ley hay que cumplirla dos veces es decir dos veces al año realizar el concurso de oposición docente otra información importante que tenemos quiénes son los que integrarán lo que tiene que ver la la comisión electoral quiero que presten atención a eso miren lo que van a presidir la mesa electoral es el presidente manolo mateo en representación de la corriente magisterial jose francisco peña gómez el vicepresidente juan martínez en representación de la corriente magisterial juan pablo duarte el secretario radame cepeda en representación de la corriente magisterial eugenio maría de hostos oposición y representante del magisterio nacional y también el segundo vocal pedro vidó fulcar en representación de la corriente magisterial emilio por don ome es decir que el primer vocal el primer vocal que mencionamos perdón el primer vocal es de la corriente magisterial narciso gonzález ahí está ahí tenemos quiénes son los que van a integrar está lo que tiene que ver la comisión electoral electoral de la asociación dominicana de profesores para las elecciones del próximo 20 de octubre señores muchas gracias por seguirnos en redes sociales como magisterio nacional rd suscríbanse y mil gracias ЕX al Singális a ё a a a a a a a